Haremos una fiesta. Hoy tenemos que estar contentos, porque celebramos el Día de la Milagrosa. Hace muchos años, en 1830, la Virgen se le apareció pasando su vida. Mirad lo que ocurrió. Mientras ella dormía profundamente, una luz da la estafa. Catalina, Catalina, despierta, Catalina. ¿Pero qué pasa? ¿Quién eres? Soy un ángel. No me va a dar la misma a buscarte. Queda ahora contigo. Te estás esperando de caminar. Pero en realidad, es impresionante. Catalina, soltada, sale de la cama y sigue al ángel, sin poder creer lo que está pasando. Catalina, tengo que encargarte una misión. No tengas miedo. Yo te ayudaré si confías en mí. Pero yo te quiero hacer. Hazte encargarte de que hagas una medalla para comunicar a todo el mundo el mensaje que les quiero dar. Catalina y la Virgen estuvieron hablando de un rato muy largo. Esa voz tan delicada y tierna de María fue a tiempo que Catalina se sintiese cada vez más a gusto y confiada y ya no pudiese ser. Hoy os vamos a explicar las partes de la medalla milagrosa. La cruz. Esta cruz que llevo y que voy a ponerte en la medalla milagrosa, es señal de Jesús, tanto amor al mundo que murió en ella por nosotros. La M. Represento la M de María, de Madre. Ella no tuvo miedo. Fue valiente y dijo que sí a lo que Dios le pedía. María fue muy sencilla y entregada a todo el mundo. Corazón. Corazón. Soy el corazón de Jesús. Represento la agujería, el estar siempre con las manos abiertas, el cariño y la amistad. Con mi vida quise demostrar a todas las personas cuanto les quiere Dios. Corazón luz. Yo soy el corazón de María. No siempre me es fácil decir que sí, porque el amor verdadero pide alfilarse a tu mamá. No ser egoísta y preocuparse de lo que más. Y uff, a veces esto es muy difícil. Estrella. Soy la estrella del amor y la medalla de hoy. Estrella. Estrella del amor. Soy la estrella del compartir y si quieres puedes venir. Estrella 3. Soy la estrella de la paz y me gusta mucho hablar. Estrella 4. Soy la estrella de la amistad. Estrella 5. Soy la estrella del respeto y por eso soy un beso. Estrella 6. Soy la estrella de la paz y me gusta mucho hablar. Estrella 6. 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 Gracias.